Hace unos días se aprobó en Diputados, se acuerdan que fue noticia y lo celebramos, la Ley de Paridad de Género en los Medios de Comunicación Nacionales, que además contempla un cupo para personas trans y travestis. Esto ha obtenido media sanción, se espera todavía que se cumpla completamente, pero por lo menos un cupo de 1% en los medios de comunicación de personas trans y travestis. Es una ley que fue celebrada, claro, porque promueve la equidad en la representación de géneros en todos los medios de comunicación del país. Vamos a charlar sobre esta ley, qué alcance tiene, qué significa también para la historia argentina. Vamos a conversar con Lucía de Carlos, que es abogada en perspectiva de género, coordinadora del área de género de la Defensoría del Pueblo también. Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer volver a conversar con vos y sobre todo para dar estas noticias que son buenas, que dan esperanza, que significa un avance también para el país. Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, si bien como siempre decimos cada vez que tenemos la oportunidad, el género es transversal a todos los partidos, viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso, bueno, se dice que estamos ya en la cuarta ola, al menos, de feminismo, ¿no? Pero, bueno, en un corto plazo hemos obtenido muchísimos logros y reivindicaciones, entre ellos, bueno, esta ley que tiene que ver con la equidad en cuanto al ingreso a espacios de trabajo dentro de los medios de comunicación, principalmente del Estado, pero también va a incentivar y afectar de alguna manera a medios privados. También. ¿Y qué significa, Lucía? O sea, explicando esta ley, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar en los medios de comunicación argentinos a partir de esta ley? Bueno, principalmente lo más importante es que al menos el 1% de la planta de trabajadores, ya sean permanentes, transitorios, contratados o bajo la modalidad laboral que sea que se desempeñen, tendrán que ser mujeres y disidencias. Bien. Si bien el 1% parece poco, pero, bueno, en realidad nos está garantizando un mínimo de acceso. No puede haber menos que esto, ¿no? Y, bueno, no solo a puestos de trabajo ordinarios o comunes, sino que va a incluir también cargos gerenciales, por ejemplo, que siempre, bueno, el planteo es este, podemos acceder a los cupos, pero luego tenemos un techo de cristal que nos impide avanzar más allá a cargos de toma de decisión en cualquiera de los ámbitos que nos desarrollemos. En este caso, para la ley de medios, se prevé que, bueno, que las gerentas puedan ser mujeres también y que este 1%, sí, es un gran avance. ¿Qué pasaba hasta el momento? ¿Qué estaba pasando en muchos medios de comunicación? ¿Había mucha diferencia en equidad? O sea, no existía en equidad. Mirá, hay muchas diferencias. Justamente la ley lo que plantea es esto, es no solo que las mujeres estén, sino que estén, que puedan participar y que lo hagan en igualdad de condiciones con los hombres. Por eso se trata de la equidad, ¿no? Y, por supuesto, que las personas pertenecientes a los grupos de diversidades obtienen aún más trabas que nosotras en poder ingresar. También están incluidos dentro de esta legislación, si bien se espera que en la brevedad se termine de sancionar la ley que prevé a grupos especiales en el Estado para las personas trans, pero, bueno, mientras tanto esto lo abarca también. Otra cuestión súper importante es que muchas veces nos vemos condicionadas por lo que pensamos, por lo que decimos, por cómo lo decimos. Quizás que esté yo acá en este momento diciendo esto, puede sonar paradójico, pero realmente no es fácil para nosotras poder tener libertad de expresión siempre y en todos los contextos. Entonces, esta ley también va a trabajar esto e incluye un paquete de incentivos, por decirlo de alguna manera. A ver, cuénteme eso. Sí, que están muy interesantes porque la verdad es que incluso en otras ramas del derecho laboral ni siquiera se ha podido avanzar tanto como acá. Por ejemplo, se prevé la incorporación de guarderías y espacios de lactancia adentro de los medios. Para que no sea un impedimento el tener hijos y que no sea una excusa. Sí, tal cual. Es súper interesante y necesario y realmente muchas veces es lo que nos imposibilita para poder seguir desarrollando nuestras profesiones. Es así. Lucía, ¿cómo se prevé? ¿Cómo se va a controlar esto? Porque leía sobre un certificado que los medios de comunicación anualmente tendrían que emitir justamente dando pruebas de que se está desarrollando y llevando a cabo esta equidad. ¿Esa es una de las formas de control? Exacto. Esa es la forma de control que va a afectar a los medios privados. Los públicos, bueno, lo tendrán que hacer sí o sí. Son quienes tienen que cumplir la ley, hacerla cumplir, garantizarla una vez que la generaron, ¿no? Pero por el lado de los privados va a haber un órgano de aplicación que no se ha aclarado cuál es, pero seguramente es el que ya existe para el control de los medios, que creo que es el ENACOM, si no estoy diciendo lo bien, corregime. ¿Quién va a estar haciendo el control de esta legislación? Que no va a ser obligatoria para los medios privados, pero sí va a incentivar. Como vos decías, va a prever una serie de puntajes que se les van a ir dando a los medios de comunicación en tanto vayan pudiendo avanzar con esto que propone la ley, con el tema de las guarderías, con las capacitaciones en género, con la utilización del lenguaje inclusivo y, bueno, la perspectiva de género en general. A medida que el organismo vea que se va aplicando y que el medio va empezando a adquirir esta perspectiva de género, le va a ir generando estas puntuaciones y le va a certificar, bueno, la incorporación de esta perspectiva. Así como también va a poder sancionar. Esto también es importante porque muchas veces los órganos de aplicación de la ley no tienen esta prerrogativa, entonces la ley cae en letra muerta. Bueno, no, en este caso hay que estar atentos porque nos puede sancionar el órgano de aplicación. Y también está bueno, me parece que era un incentivo, una especie de premio a aquellos medios que se sumen a esta equidad con pautas oficiales, como distintos tipos de incentivos para que los medios realmente lo cumplan. Y también me parece interesante, Lucía, el tema de la capacitación, porque va también a invitar a que los distintos integrantes de los medios se capaciten en esto, o sea, que se avance también en eso, porque hay mucho desconocimiento. Por supuesto, en realidad, bueno, se había aprobado la ley Micaela hace un poco de tiempo, que incluye al personal estatal, ¿no? Que tiene la obligación de formarse y capacitarse en temáticas de género y el Estado tiene la obligación de otorgar estas formaciones. Se va tratando de ampliar, en el caso de los medios, era un reclamo, incluso de las mismas comunicadoras sociales que venían impulsándolo, ¿no? Y esta es la forma, me parece, de poder incorporarlo, que es súper necesario. Luego cada persona verá cómo se posiciona. Seguro. Pero si el análisis de la información no incluye la formación en género, la perspectiva de género, probablemente se va a estar abonando a esta cultura patriarcal que, en definitiva, como decimos siempre y hemos coincidido en este mismo programa, es la que nos termina matando, termina aumentando las cifras de femicidios y de violencia. Entonces, bueno, de alguna manera, todo va a cooperar a una sociedad cada vez más libre de violencia. Esto es lo muy positivo. Lucía, lo último, ¿es pionera argentina en este tema? Sí, no. Es el primer país en el mundo que sanciona una legislación de este tipo y esto también es súper interesante porque, bueno, hemos estado siempre a la vanguardia en las luchas de género, pudiendo, dentro de todo lo que tenemos que tolerar, avanzar en derechos, porque, en definitiva, esto se trata de derechos también. Ahora estamos dando un ejemplo mundial y ojalá que los medios de todo el mundo puedan copiar de alguna manera esta propuesta que está súper interesante. Ojalá. Bueno, Lucía, un placer hablar con vos y la verdad que está bueno dar este tipo de noticias también. Hay que rescatarlas, hay que compartirlas, hay que conocerlas, porque no tienen que pasar desapercibidas, porque es un logro enorme para los argentinos. Te abrazamos desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, que son las protagonistas en este momento de esta ley. Un abrazo grande. ¿Verdad? Gracias.